Los habitantes de la Santa Cruz Parte Baja estaban el viernes en la noche sintiendo aún los momentos de pánico que sembró un sicario, quien llegó al barrio a disparar de forma indiscriminada contra un grupo de jóvenes que estaban en una vivienda donde se alquilan videojuegos. Cerca de las 7 de la noche llegó el sujeto con el arma de fuego, realizando disparos como queriendo acabar con quien estuviera a su paso. Hasta una vivienda del barrio de la Santa Cruz Parte Baja llegó el sicario, quien arremetió a bala contra varias personas, algunos menores de edad, que allí se encontraban. A esta hora cuando estuvimos con el camarógrafo Orlando Santiago aquí en este sector, pues había incertidumbre en los habitantes de este sector de Ocaña. Al otro día ya confirmada la muerte de Oscar Silva Serrano en el sector, los habitantes trataban de regresar a la cotidianidad mientras recordaban los momentos de pánico que les hizo vivir el pistolero. Yo estaba en la esquina parado cuando supimos que había entrado un man armado disparando, entonces en eso yo me vine para la esquina y empezamos a corretear el man. Y en eso que lo íbamos correteando, bajamos y le avisamos a la patrulla de infancia y adolescencia que no quisieron atender el caso, nos dijeron que llamáramos nosotros mismos. Bueno, entonces nosotros nos fuimos a corretear, lo fuimos alcanzando y él fue donde sacó el arma y empezó a disparar, lo que fue que le pegó al pelado en la cara un tiro. Ellos mismos procedieron a recoger los heridos y busca la forma de llevarlos al hospital. La policía no quiso montarlos al carro, entonces en eso pasó una camioneta, ellos nos ayudaron y nos subimos a los cuatro. Al siguiente día de los hechos estuvimos en la Santa Cruz Parte Baja con el camarógrafo Leonardo Castellanos, con quien logramos un impactante testimonio. Se trata de un joven que quiso alcanzar al sicario, pero fue herido de bala en su cara. Yo vi que el señor disparaba y no le salían tiros, yo cogí una cuchilla y salí detrás de él, a ver si lo podía coger o alcanzarlo, decirle a la gente que lo cogiera o algo. Y en la persecución estaba la policía de infancia y adolescencia y la gente, yo grité y la gente, todo el mundo se cerró y el señor sacó el revólver y la apuntaba a todo el mundo. Y un joven le pegaba al vidrio de la patrulla y la policía para que salieran y no salieron ni nada. Y el señor salió corriendo y yo salí detrás de él y el señor en ese momento alcanzó a cargar el arma y volvió a disparar y me disparó a mí. La valiente persecución al pistolero terminó cuando éste pudo cargar nuevamente su arma, disparando contra el joven que lo tenía ya a varios metros de distancia. No, pues yo lo vi que estaba así cuando hizo así, a mandar el tiro y yo me tiré hacia atrás. Yo le hice que me tiré y a lo que sentí el quemonazo, yo estaba parado, me tiré y que ahí fue como acorrucado y volví y me paré cuando sentí fue el quemonazo. Entonces me entró, me entró por un lado del ojo y me salió el lado de arriba. Bueno, es importante decirles a los ocañeros que nosotros también manejamos una oficina de atención al ciudadano para receptación de quejas cuando ellos sientan que los procedimientos han sido no acordes a lo que está establecido por la ley. La invitación es para que si eso se suscita dentro de nuestros procedimientos como policía, pues invitarlos a que se acerquen a la estación de la policía o caña y hagan, hagan o pongan en conocimiento esta clase de inquietudes. Pues es una situación que entra en materia de investigación, pero estaría claro que nosotros estaríamos prestos a cualquier requerimiento de la ciudadanía. Entonces, pues quedaría por investigar cualquier situación anómala que se pudiese haberse presentado en el lugar. El fallecido Oscar Silva Serrano, de 28 años de edad, quien era muy conocido en el sector, presentaba dos impactos con arma de fuego, una en la parte superior derecha del tórax y el otro en la cavidad abdominal. La vida era trabajar para sus hijos, para su esposa, y venía del trabajo y venía ya a las arepitas ahí de María del Segui, entonces se largó el aguacerón y se metió a escampar el aguacerón ahí. Y no llegaron disparando ahí, le dieron los tiros porque quisieron pegarse a él, porque él es inocente de todo, para que le limpien, le limpien, porque las noticias que llevan en la radio, que era pandillero, pues igual pandillero, era esta pata, miedoso, pela, muy sano, muy querido, un niño que nosotros lo ayudamos a criar. En el lecho de sangre resultaron heridos un joven de 20 años de edad, quien presentaba un disparo con arma de fuego a la altura del pómulo izquierdo, con orificio de entrada y salida. Otro conocido como patepalo, de 16 años de edad, quien presentaba lesiones en cavidad abdominal por dos impactos con arma de fuego. Otro adolescente de 16 años también resultó con lesiones en el pómulo derecho.